Hoy me levanté y la soledad me acompañaba Sentía que algo extraño me pasaba De pronto se me estaba yendo todo En la vida hay cosas buenas, en la vida hay cosas malas Y yo, ya siento que no tengo amigos Muchos me han traicionado, la espalda me ha andado Ya no están conmigo Pero yo sí